El canario maría El canario maría es el pájaro que tiene el mejor canto en Galápagos. Lo puedes encontrar cerca al mar en la playa, en las rocas y también en la parte alta de las islas. El macho es generalmente más brillante que la hembra y lo distingue su hermosa corona roja. Entre la vegetación y los mangles, busca insectos y semillas que puede comer. Anida en la época más caliente y lluviosa. Su nido lo hace en la copa de los árboles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!